Charlize Theron sabe muy bien que ese nuevo corte se adapta a la perfección a la forma de su rostro Y también sabe que un mini vestido es ideal para dejar sin aliento a su fanaticada Esta vez de la mano de Louis Vuitton Por si fuera poco aplicó otro de los secretos tendencia por esta temporada Un cinturón que estiliza a Silveta Y todo porque celebra que por primera vez su película la desearán ver hasta sus mejores amigos Nos tomó mucho tiempo la preproducción Trabajamos muy duro y nos comprometimos hasta que realmente lo conseguimos Fue entonces cuando decidimos hacer la película Y creo que en todo este tiempo se creó una energía muy bonita y empatía Así que es mágico Y escucha esto Estoy tan feliz de estar en una película donde nadie muere Mis amigos no habían vuelto a ver mis películas Creo que esta será la primera película en mucho tiempo que irán a ver Por este mismo festival South by Southwest en Austin, Texas Vimos caminar a una Lupita Nyong'o más sorprendente que nunca Y no solo por su sensación al atuendo blanco de dos piezas con cutouts Flor de tulplizada en el hombro, firmado por Anaida, sino también por su maquillaje y peinado La apostó a una franja roja en los ojos Y a un montón de pinzas metálicas ubicadas a manera de corona Todo al límite Al igual que sus nuevos personajes Ya que tuvo que preparar dos al mismo tiempo Fue agotador, muy agotador Además, un desafío serio Y tuve que encontrar un vocabulario específico para cada personaje Y cómo utilizar el tiempo suficiente para resolverlo en mi cabeza e interpretarlo Quédate con Hola TV